Para los amigos de YouTube, esta es una ilusión óptica, en un papel, cual tiene los ojitos, tiene la nariz y tiene la boca. Ahí está ya visto de costado. Ahí está ya visto del otro costado. De arriba, de abajo. Bueno, esa es la ilusión óptica que tenemos acá, para los amigos de YouTube, en este papelito. Los ojitos, la nariz y la boca. Vamos a dejar ahí, con esa cabecita. Ahí estaría visto de lejos, ahí estaría visto de cerca. Y bueno, esa es la ilusión óptica, que tenemos acá, para los amigos de YouTube. Y será hasta otro video, si Dios quiere, si Dios quiere. Los ojos, la nariz y la boca. Ahí. 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 Gracias.